Dime quién no se pierde, contemplando tus ojos verdes Con el baile de tus caderas morena, quién no se vuelve loco Por ti, por ti, iré a la luna y también a París Fin de semana solas tú y yo en Madrid O a donde sea pa' calmar las ganas Por ti, por ti, iré a la luna y también a París Fin de semana solas tú y yo en Madrid O a donde sea pa' calmar las ganas Por ti, por ti, iré a la luna y también a París Fin de semana solas tú y yo en Madrid Es que te quiero en mis mañanas ¿Quién lo diría? Que tú serías como ganar la lotería Si no la gano tantas cosas te daría Porque a mí solo me importa tu alegría Vámonos esta tarde pa' medallo O si quieres playa pa' la isla del encanto No hay tentaciones lindas, yo a ti no te fallo Como Camilo tu nombre yo me lo rayo Por ti, por ti, iré a la luna y también a París Fin de semana solas tú y yo en Madrid O a donde sea pa' calmar las ganas Por ti, por ti, iré a la luna y también a París Fin de semana solas tú y yo en Madrid Es que te quiero en mis mañanas Nena, me robaste el Corán No te vas a sentir sola Yo te cuido a todas horas Por si alguien te incomoda Lo que sentía antes no se siente Contigo la vida sabe diferente Brilla el sol, se mejora el ambiente Contigo las risas son mostrando dientes Y tú, tú llegaste pa' cambiarme Baby, no vayas a soltarme Baby, no vayas a soltarme Quédate a mi lado, quédate Juanma En conexión al caras Me voy pa' la luna Por ti Por ti Por ti Gracias.